El análisis isotópico del aire primitivo atrapado en cilindros de hielo como este, que se extraen de la Antártida o de Groenlandia, permite hacer reconstrucciones paleoclimáticas remontándonos muy atrás en el tiempo. Esas reconstrucciones como esta que vais a ver han permitido irnos hacia atrás hasta 800.000 años, pero una reciente investigación de septiembre de 2016 ha llevado esa reconstrucción nada menos que hasta hace 2 millones de años. Y ahí podemos observar las diferentes variaciones correspondientes a periodos glaciares e interglaciares, como el actual, y lo más interesante, y lo que dicen estos investigadores, es que si el contenido de gases de efecto invernadero en la atmósfera aumenta tal y como apuntan las proyecciones climáticas, lo más seguro es que de aquí a dos o tres siglos estemos con unos valores de temperatura sensiblemente mayores que los que se pueden observar que había hace esos 2 millones de años.